Gracias por ver el video. 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 No, yo soy un dirigente provincial, tengo una responsabilidad de gobernar hasta el año 2003. Yo creo que también, así como aquí se ha dicho, de sensaciones hay realidades. Un país que crece, un país que va rompiendo asimetrías. Yo me acuerdo que hay cosas que se han hecho, nadie puede negar las cosas que se han hecho, pero hay una cuestión de fondo que lamentablemente pocas veces se habla. Y tenemos que hablar, sobre todo lo que tenemos responsabilidad pública. ¿No quiere que nos vemos después de saber qué vamos a comer? Pero sí, por supuesto. Ya es que lo estoy viendo, estáis con la gana de entrar. Estaba hablando usted, donado. Yo decía que la cuestión para mí es gravísima, institucional, porque acá se discute que las cosas de fondo funcionan y lo que no está funcionando son las formas. Yo no creo en esas cosas, pero yo creo que cuando se discriminan las provincias que no pensamos igual, los que no tenemos la misma idea sobre determinados temas y nos sancionan no enviando fondos, no están sancionando a un gobernador, están sancionando a un pueblo al cual nosotros representamos. ¿A usted no le manda un pueblo? Hace 17 meses que nosotros no recibimos fondos, ni para vivienda, ni para ningún tipo de obra, ni tampoco reciben las empresas que están haciendo los corredores viales que son pagadas por Nación. Pues bien, en Chubut hace 17 meses que no llega fondo. ¿Por qué? Porque pienso distinto. Esto de las encuestas es una cosa vergonzosa. A mí me pasó en el 2003, a las 48 horas, el día viernes antes de las elecciones, X, el señor López, Artemio López, me daba 22 puntos bajos. Bueno, Artemio... Yo después pasó dos años, un día lo agarré y le digo, si sos hombre, tenés que decir si la dibujaste o fue una rota. Por lo menos acá me está a dudar, si era gobernador. Y me dijo que la dibujó. Esa persona no tendría que ser más un profesional, y de eso hay varios. Es más fácil la política, en algunos... ¿Que trabajan para el gobierno? Sí, sí, pero aparte hay otros dirigentes políticos que es más fácil invertir en una encuesta trucha y divulgarla. No, no, discúlpeme, que el movimiento a la encuesta no es trucha, es real. Bueno, bueno, pero si me dejás terminar, porque yo quise hablar de federalismo, me cortaron. Estás negando la realidad. No, no, vos estás negando la realidad, la verdadera realidad como gobernador, que vos y todos los gobernadores tendrías que decir la verdad, que tiene que ir a Olivos y decirle sí todo a Néstor Kirchner. No es. ¿Cómo que no es así? José López, secretario de la República, no se dice la verdad. Mientras se digan las mentiras que se dicen, y sean hipócritas, no vamos a solucionar el verdadero problema que tenemos. Y les imponen las... Es así. Somos indignos. No tenemos el coraje de enfrentarnos a un poder despota autoritario. Yo asumo lo mío y lo digo. Yo no tengo ningún problema, sino cómo lo voy a decir. Yo creo que la... Yo represento a mi pueblo. Yo creo que la... A un pueblo digno. Un pueblo digno. Y no puedo venir a rebajarme a un señor que no es presidente, por más que sea el esposo. Y que maneja la chequera. Tenemos ministros como el de Economía dibujado, jefe de Gabinete dibujado, y la presidenta que todos los días le trae un acto para lucirse, actuando. No, que ha aceptado... Entonces, vamos a decir las cosas. No podemos decir de que no hay ese manejo y que el manejo se hace desde Olivo. ¿Se está subestimando a la gente que votó a esa presidenta? No, 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 no. Yo la voté también. Yo la estoy subestimando. Pero el hecho de que yo haya votado, como millones de argentinos, como millones... Esto es muy cerca de los Kirchner. Yo soy gobernador. Y cuando uno es gobernador, tiene que tener la responsabilidad como la tiene Gerardo de tener una buena relación con la empresa. Pero todo tiene un límite, Mirka. O sea, todo tiene un límite. Cuando usted le dice... Usted tiene que pensar de esta manera. Usted se tiene que expresar. O cuando vos sabés qué, levanta el teléfono para arriba y le dice ¿Por qué no salís a decir tal cosa a favor del gobierno? Y si no salís, o por tal acto traes gente, y si no la traes, pasás en la lista a los castigados. Eso no existió. Yo llevo 50 y medio de año. Y si no se dice la verdad, realmente no tenemos salida como país. Pás allá de lo económico, que yo estoy de acuerdo que hay una recuperación. Ese condicionamiento es terrible. Se da con ese federalismo trucho. Vivimos en un unitarismo. El poder de la chequera se condiciona a los gobernadores, se le condicionan los fondos, se condicionan las empresas a contratar en la obra pública en la mayoría de las provincias. Hay un nivel de sobreprecios que es alevoso. Realmente este es un gobierno que yo considero que en el análisis de la historia va a ser claramente el gobierno más corrupto. Más corrupto inclusive que el gobierno de Menem. Yo creo que la Argentina, si nosotros nos vamos poniendo de acuerdo, y podemos tener diferencias si se puede aceptar. Quien está gobernando está condenado apenas asume la gestión. Porque siempre se presume, se presume culpable. No, no, el que está gobernando cuando realiza un hecho se presume que hay algo malo detrás de eso. Que se duda de su gestión. Pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. ¿Pero de qué se duda? ¿De su gestión? A ver, se presume, se presume, si no se hace obra pública, que el dinero se está gastando en otra cosa. Si se hace obra pública, que se está gastando en empresarios amigos. Siempre hay una presunción. Pero creo que más allá de todo eso... No, no, hay motivos. No, no, hay motivos. Pero en todos los gobiernos. Sí, hay motivos. Pero no tiene nada que ver. Aparte es bueno eso. Es bueno que haya un control social. Hay un junejo que me decía. El que está con el poder en la mano se tiene que cuidar de los jueces supuestamente oficialistas o condescendientes. Porque son los primeros que cuando dejan el poder se convierten en jueces oficialistas del poder de turno. Yo también... Ahí está la cosa. Ahí está la cuestión. El problema son los pactos de impunidad. No se puede generalizar que atrás de cada gente sospecha siempre. Es que aquí se está generalizando, doctor. Se sube un manto de dudas sobre... Pero los hombres públicos tenemos vecinos. Y es el vecino el primero que sabe si lososos son delincuentes vecinos. El vecino sabe. No es mi intención Yo respeto las instituciones pero no respeto la justicia como está actuando. A mí me parece que una persona... Hay una corte suprema que yo creo... La cárcel está llena de pobres. Hay una corte suprema que es independiente. La cárcel está llena de pobres. La cárcel está llena de pobres. María wegen de delincuentes que el alojamiento que les den Medellín Ryen,